Hola bienvenidos a mi canal yo soy Blue y el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión estaremos jugando en Doors Vamos a ver si podemos escapar, estuve viendo vídeos para guiarme un poquito antes de entrar de lleno Pero bueno lo único que sé es que tengo que ir pasando por puertas y van saliendo diferentes monstruos Así que hay que tener mucho cuidado, así que primero lo primero vamos a ver si podemos escapar de aquí Antes me gustaría explicarles que les voy a dejar primero como 4 clips creo donde me estuvieron atrapando los monstruos mientras estaba jugando Y después ya les voy a dejar el vídeo completo, bueno según yo si lo voy a dejar completo donde pasamos todas las puertas hasta llegar a figura Y pues bueno ya descubrirán ustedes si figura me atrapa o no, quien sabe así que vamos a verlo Mientras vamos a continuar por acá porque la verdad es que sigo sin entender muchísimas cosas Oh dios Cuarto equivocado Eh... no sé Creo que fui golpeado por Duke, creo que se llama ese No puede ser, no, no me lo esperaba No puede ser, no puede ser A ver bueno, mientras estamos en la oscuridad ocupamos buscar una vela o también ocupamos buscar, ¿cómo se llama? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No escuché! Se supone que esa cosa te habla ¡Madre mía! Uy, esto ya está parpedando Vamos a agarrar moneda rápido Un ropero, un ropero, un ropero, un ropero, un ropero, un ropero, un ropero Aquí, 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 corre, 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 corre ¡No! ¡No! ¡Me agarró! Esa animación está feísima, eh Ese ya me había agarrado antes de grabar Has muerto por Rush de nuevo A ver, me agarró Rush ¿Quién más? Screech y Dope A ver Hemos llegado A la parte De Zeek ¿Sí, no? Creo que se llama Zeek No estoy seguro, eh Pero creo que sí Sé que tenemos que correr Sé que tenemos que correr Nos agachamos ¡Uy, Dios! Uy, me atoré un poco, eh Me atoré un poco, tengan cuidado Me agacho por aquí Vamos No, aquí no es, aquí no es No, 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 no Voy muy mal, voy muy mal ¡Oh, Dios! ¡No! Al parecer te has perdido Y has muerto Por Zeek ¡No puede ser! A ver, estamos en la puerta Número 2 Ya tengo un buen rato jugando Vamos a ver si en esta ocasión Podemos llegar al final Tengo ya Perdí la cuenta de cuántas llevo jugadas Pero Me gustaría mucho llegar a la puerta 50 O a la puerta 60 La verdad es que no me acuerdo Sé que hay una tienda Pero No me acuerdo En qué puerta está esa tienda Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte Lo que sí Estuve viendo ya un video Porque ya me atraparon Absolutamente No todos Pero ya la mayoría Me atrapó Zeek Me atrapó Screech Me atrapó Creo que se llama Dupe ¿Quién más me atrapó? La verdad es que no No me acuerdo quién más Pero muy probablemente Lo hayan visto O no Todavía no sé Cómo voy a acomodar el video La verdad Pero bueno Ok Ya encontramos la palanca Hay que escapar de aquí Excelente Tenemos que llevar el control De las puertas Y pues bueno A ver Vamos a ver Ustedes disculparán mi voz Pero la verdad es que estoy Este Algo enfermo La verdad es que Ya no quiero dejar Pasar mucho 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 Sin grabar Así que Si me quedo callado En diferentes partes Bueno Es porque estoy concentrado Porque estoy buscando Monedas Estoy buscando Este Ocupo un encendedor O una vela También estaría genial Encontrar El Crucifijo Creo que se llama Ya me lo he encontrado antes Pero No lo utilicé Uy Uy Parpadeó Parpadeó esto Vamos a ver Vamos a ver Bien Bien Excelente 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 No tengo luz No tengo absolutamente Nada Nada de luz Creo que no No ha sido buena idea Grabar ¿Cómo se llama? ¿Aló? Puerta que voy 15 ¿No? Hay que llevar la cuenta Porque si no Me pueden atrapar Oh dios Uy Lo alcancé a ver Lo alcancé a ver Y lo 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 escuché Muy apenas Volteé de milagro Esa parte La verdad Y me espantó Como quiera Bien 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 Encendedor Eso es bueno Eso es bueno Vamos a ver Si llegamos A la puerta Que queremos Uy Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí No Me agarró Sin querer Esa puerta Me agarró Sin querer 18 Por acá Tenemos La 19 Abrimos Esto 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 Monedas Les juro Que llevo Como dos Horas Jugando Y ya Me estoy Quedando Sin voz Así que Espero hacerlo Bien En esta ocasión Uy Uy Parpadeo 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 Esto Quiero ver Si llega No Que miedo Que miedo Que miedo He visto Que muchos Lo ven Muchos Lo ven Y luego Ya se Esconden Pero bueno No me salió A mi Ok Puerta Ok Dinero Según yo Tenemos que Llegar Como con 500 Monedas A la Tienda Ojalá Que si Llegamos Sería Espectacular Pero bueno A ver Abrimos Abrimos Curitas Perfecto 26 Parpadeo Esto O no 27 Parpadeo No Parpadeo Quien sabe Quien sabe Pensé que había Parpadeado Pero Al parecer No viene Entonces Seguimos avanzando Ya estamos En la 29 Uy Llegamos Con Seek ¿No? ¿No? Oh si Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Llegamos Otra vez Ya me atrapó Una o dos Veces No me acuerdo Cuántas Corre 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 Al acharse Uy Dios mío Por tomar Captura Corre 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 No me des Tos Ahorita Corre 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 Uy Alcancé A ver Alcancé A ver Alcancé A ver Uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? S izquierda Derecha Uy Me pegó No puede ser Izquierda 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 La puerta La puerta La puerta Uy Llegué 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 Uff Uff Qué nervios Qué nervios Puedes correr Pero Vean Es la primera vez Que logro escapar De SIG Así que ya me dieron El logro Increíble A ver 35 Uy Dios mío Hay que adivinar La puerta ¿No? Alcanzo a ver Varias puertas A ver si la atinamos Ahorita Perfecto Abrimos esto Seguimos por aquí Ya vamos en la 38 Lo cual me tiene Bastante emocionado Uy no Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Cómo se llama este? Rush Bueno Hay dos Creo Está Rush Y está El otro Que no No me acuerdo Cómo se llama El otro Pero es lo mismo Pero creo que ese Regresa Pero bueno Ya me abrió la puerta Aquí Así que Vamos a ver Por aquí Encontramos Más moneditas Tenemos ya Las llaves Abrimos aquí El candado Tenemos ya 345 Monedas Ahí está El de los ojitos Uy Me alcanzó A pegar Quería ver Qué tanto Rango tenía Pero Tiene demasiado Rango Aquí me atraparon Hace rato También Me pegó Dupe Creo que se llama Dupe No me acuerdo El nombre Pero si te equivocas De puerta Te pega ese A ver Estamos en la puerta 42 A punto Uy Sigue la 43 Sigue la 43 Aquí está abajo Ojo Ojo A veces se escuchan Cosas Pero bueno Entre tantas cosas No sé Ni para dónde Tengo que correr Tenemos ya aquí Las llaves También encontramos Para Abrir cofres O puertas Creo que también Podemos abrir puertas Por ahí Lo vi en un video Ahí había otra Tenemos dos ya Perfecto Y estamos a punto De llegar a la puerta 50 Que según yo Es la puerta Donde está ¿Cómo se llama? Figura 46 Qué emoción Qué emoción Hasta ahorita Es lo más lejos Que he llegado Creo 47 Según yo Lo más lejos Que llegué Tenemos por aquí La vela Fue a la Treinta y tantas Creo que fue Lo más lejos Que había llegado O no Mentira Porque Porque ni siquiera Había pasado Con Zig Y Zig Sale como La 30 Por ahí A ver A ver A ver Estamos aquí Ya a punto De entrar Con figura Ya estamos En la puerta Número 50 Vean esto Qué emoción Estoy Qué emoción Qué emocionado Estoy Uy Hace un ruido Súper feo Sé que figura No me ve Pero me escucha Algo así Sé que Sé que debo estar agachado Debo buscar libros Aquí tenemos Cuadrado Y un 2 Vamos a ver Si encontramos Otro librito Más por aquí Pero bueno A ver Uy Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Uy Viene Viene Me hago para acá Me hago para acá Me hago para acá Me hago para acá No No Corre Hasta por acá Hasta por acá Vámonos 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 Uy No 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 Tú No Supe como correr De figura Muerto Por algo Que le llamas Figure O figura No puede ver Pero usará los sonidos Y vibraciones Como Su ventaja Figura te mató Llegaste a la puerta A 50 Viajó a 50 habitaciones Oro sobrante 445 Y estaba jugando Yo solo Puedo revivir Pero no tengo Robux Para revivir Así que Ni modo Llegué con figura Pero no supe Cómo escapar de él No Muy bien pues Como pudieron ver Llegué con figura Pero no tuve idea De cómo escapar de él Así que Si tú sabes cómo Déjamelo aquí En los comentarios Estaría súper genial Porque quiero Volver a intentarlo Quiero escapar de figura Quiero llegar a la puerta Número 100 Sé que puedo hacerlo Así que Vamos a intentarlo Una vez más Pero bueno Ocupo tu ayuda Así que déjamelo En los comentarios Y también te pido Una disculpa Por este video Si me escuchaste Muy malo de la voz O por estar tosiendo Pero estoy un poquito enfermo Espero ya Estos días Estar mejor Pero bueno Yo quiero seguir Subiendo videos Así que Lo voy a estar haciendo Así Mientras me alcance A salir la voz Un poquito Así que Pues bueno Yo hasta aquí Voy a estar dejando Este video Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte este video Con todos tus amigos Recuerda activar La campanita Súper importante También recuerda Que me puedes seguir En Facebook Y en Instagram Como soy.blue Abajo en la descripción Están los links Para que vayas Y me sigas Y pues nada Creo que es todo Así que Nos vemos en un próximo video Chao